Plataformas de economía compartida como Uber, Airbnb, Ebay o Zipcar cobran cada vez más fuerza en nuestras sociedades. Cada vez utilizamos más diferentes aplicaciones para encontrar lo que necesitamos. Sin embargo, en las últimas semanas se han registrado casos que han prendido las alarmas sobre los niveles de seguridad al utilizar este tipo de apps. La semana pasada, ustedes lo recuerdan, seis turistas brasileños murieron en una casa rentada a través de una plataforma digital en Chile. Bien, se habla aquí de que una de las causas fue el monóxido de carbono. Vamos a hablar de esto y sobre cómo sacar provecho de esas aplicaciones sin correr riesgos. Esa es la principal pregunta y por eso tenemos aquí en nuestro set a Luis Noguerol, es el especialista en seguridad cibernética y telecomunicaciones. Luis, gracias por madrugar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación siempre. Estamos hablando aquí de una economía compartida que básicamente es un trueque, un intercambio de servicios. Pero con eso también tenemos que hablar de responsabilidad compartida. Claro. Indudablemente la responsabilidad es compartida porque existe la parte del proveedor de servicios. El proveedor de servicios usualmente tiene alguien detrás que también funciona como gestor de los datos de la compañía. Ahí está también la responsabilidad individual, algo que nos toca a nosotros hacer como parte del paradigma nuevo que estamos viviendo. O sea, es importante de veras que consideremos que como el tema de la tecnología se ha vuelto extremadamente intrusivo, pues necesitamos comenzar a pensar de otra manera y aplicar los tips que programas como el de ustedes y canales como el de la CNN usualmente transmiten con la intención de ayudar. Antes de hablar de esos tips, me gustaría preguntarte hasta dónde va la responsabilidad del ciudadano como usuario de esa aplicación, de la aplicación como tal que ofrece estos servicios y también de quien presta el servicio directamente, digamos una casa, una finca para que la podamos rentar a través de una plataforma. Claro, bueno, son diferentes componentes en la pregunta que me está haciendo. Una de las cosas más importantes a considerar por parte del proveedor de servicios es garantizar que los datos en tres estados o en los tres posibles estados estén de manera segura. Y esos tres estados son cuando los datos están en uso, cuando los datos se están moviendo del punto A al punto B y cuando los datos están en reposo. Esa es la responsabilidad básica del proveedor de servicios. El proveedor de servicios también tiene la responsabilidad legal, al menos acá en Estados Unidos, de poner algunos puntos de control y sobre todo cuando se aceptan diferentes tipos de pago electrónico, pues entonces casi siempre están en la obligación de estar en cumplimiento con una regulación que se llama PCI, que es la que enforza las políticas de ciberseguridad para los pagos electrónicos. Desde el lado del usuario nosotros tenemos, yo diría, que la misma o mayor responsabilidad que los proveedores de servicios. Eso significa que nosotros, en adición de lo que el proveedor de servicios está haciendo para asegurar nuestros datos, tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es extremadamente importante porque el proveedor de servicios no puede hacer nuestra parte. Y vamos a esa parte entonces. ¿Qué tenemos que hacer como usuarios de estas aplicaciones? Bueno, como usuarios de las aplicaciones necesitamos considerar, número uno, por ejemplo, no conectarnos a redes Wi-Fi abiertas. Otra consideración es deshabilitar no solo el Wi-Fi, pero también la opción del Bluetooth. Otra consideración es ocuparnos de investigar de dónde estamos, por ejemplo, rentando, si hay algún review alrededor de eso y podrían usarse palabras, por ejemplo, como complains, review o scam. Necesitamos asegurarnos también que el lugar al que estamos yendo o el servicio que estamos tratando de utilizar sea un servicio aprobado. Acá todo está regulado. Acá no hay compañías grandes que puedan operar sin regulación alguna. Acá en Estados Unidos estamos hablando. Y en Latinoamérica, ¿cómo estamos en ese sentido? En Latinoamérica es menos que acá. De todas formas, Colombia liderea el escenario centro y latinoamericano. Y tiene las leyes de ciberseguridad más estrictas en todo el continente. Me refiero de nuevo a Centro y Sudamérica. O sea, Colombia hace un esfuerzo extraordinario en términos de ciberseguridad. Lo conozco por muchas cosas porque antes yo trabajaba, o sea, operaba en Colombia, ¿no? En uno de los trabajos anteriores. Esa es otra de las responsabilidades. La otra a considerar siempre que no garantiza el problema 100%, pero lo minimiza de manera sustantiva, es que cuando vayamos a hacer una transacción online, el link donde estamos tratando de hacerlo comienza con HTTPS. O sea, que termine en ese. Que es de seguridad, ¿no? Sí, exacto. Y eso significa muchísima inversión por parte del proveedor de los servicios de Internet. Muchísimo. Detrás de esa S hay un problema extremadamente complicado de certificados digitales, etcétera, que ellos ponen. Luis, para terminar, tenemos poco tiempo. La responsabilidad, digamos, en el ejemplo que estábamos dando de lo que sucedió la semana pasada con Airbnb. Airbnb dijo que iba a repatriar los cuervos, que iba a ayudar con el proceso. Y lo que dijo es, traten de llevar ustedes detectores de monóxido de carbono para viajes. Este tipo de recomendaciones, no sé, suena un poco... No, yo no creo que sea apropiado. Yo pienso que Airbnb debe revisar, hacer un profile checking de las personas que se le están afiliando. En vez de transferir el problema a usted. Me parece una manera facilista de resolver el problema, ¿no? Sí, ok. Bueno, pues entonces, importante los tips, lo estamos utilizando muchísimo, así que hay que tener en cuenta este tipo de sugerencias para poder utilizar estas apps, sacarles la ventaja que tienen, porque tienen muchísima, pero por supuesto, cuidando nuestra seguridad. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación. Gracias por ver el video.